Nueva protesta, reclamo de las agencias de viaje, de turismo, aquí en la ciudad de Córdoba por el 30% de recargo para viajar al exterior. Se ocupa del tema El Móvil en Vivo y en Directo con Valeria Gamboa. Valeria, ¿cómo estás? Buen mediodía. Hola Eduardo, ¿qué tal? Muy buen mediodía para ustedes también. La verdad que un calor tremendo esta hora en Córdoba y como vos lo decías, la tercer protesta que va también a continuar con una marcha hacia General Paz por la avenida Vélez Árfil y General Paz, obviamente hacia Colón, perdón, hacia esa clásica esquina, media calzada van a cortar solamente para no impedir el tránsito. Los agencieros están realmente desesperados. Yo recién preguntaba cuánto volumen de ventas implican los viajes al exterior que están afectados por este 30%. Prácticamente el 90% de lo que se vende es al exterior y por supuesto eso ha caído muchísimo. Vamos a hablar con Natalia Chamas para que nos cuente el panorama. ¿Cómo estás Natalia? Bien, te agradecemos el espacio. Obviamente estamos preocupados, estamos en alerta desde la implementación del impuesto país. Fue así, las ventas han bajado notoriamente, era lo que estábamos hablando recién fuera de cámara. Estamos entre un 60, 80, 90% menos de ventas. La mayoría de las agencias pymes minoristas nos especializamos en viajes al extranjero. Podemos tener, sobre todo en temporada baja, algún tipo de viaje por Argentina. Eso no quiere decir que no lo hagamos, sí lo hacemos. Pero nuestras ventas grandes y sobre todo en esta época... Temporada alta. Temporada alta. Estamos pleno enero. Nuestros viajes estresas son Caribe y Brasil. Se han encarecido, estamos con las ventas paralizadas. Y una pyme, nuestra preocupación es esto, ¿cuánto tiempo aguanta una pyme que en temporada baja hace el grosso de su venta? ¿Cuánto tiempo aguanta vendiendo un 80% menos? La verdad, increíble. Martín, bueno, en el caso de ustedes es lo mismo. Me contabas que hay muchos grises, todavía no saben cómo aplicar este impuesto. Y lamentablemente la gran confusión que tenemos es que desde el 23 de diciembre hasta el 23 de enero los grises son muy altos. Estamos hablando de que se sacó una ley que el 23 de diciembre se dio a conocer, el 28 de diciembre tomó mayor fuerza. Hoy día, 7 de enero, la AFIC recién lo asentó. 23 de enero, recién las líneas aéreas empezaron a cobrar en dólares para que el impuesto no sea válido, aplicado. Entonces lo que le estamos pidiendo a la gente, que son los pasajeros nuestros, que los defendemos, es que realmente vengan a estas marchas, porque estamos defendiendo el derecho de ellos. Yo voy a dar un ejemplo, tengo una familia de cuatro pasajeros que se está yendo a Salvador de Bahía y pagó 42.000 pesos de impuesto y son pasajeros que tenían dólares. Pero como la línea aérea todavía no están cobrando en dólares, los pasajeros tuvieron que emitir en pesos. Pagan 42.000 pesos y tienen que vender los dólares que ellos tienen en el mercado en Blue, no ayudando a hacer algo más oficial. Ese es el gran reclamo que estamos haciendo. Por supuesto, es ilegal el Blue, claramente. ¿Cómo se tiene que manejar una persona que haya encargado un viaje o piensa en encargar un viaje ante esta situación que es muy complicada? En primer lugar, acercarse a la agencia de viajes, porque nosotros contamos con todas las herramientas técnicas y legales para dar el mejor asesoramiento. ¿Cuál es el monto que está grabado? Que no tengan ese miedo de 30%, entonces todo me va a salir el 30% más. No. Nosotros estamos luchando por la reducción de esa alícuota para que el impacto sea menor y que la persona pueda concretar ese sueño de viajar, entonces no tenga el pánico de que está impedido de hacerlo. La lucha nuestra es en defensa de nuestra puente de trabajo y del pasajero que tiene derecho a viajar sin seguir pagando más. Se decía que el impuesto es sobre la tarifa, no sobre el monto total, que está también grabado con otros impuestos a nivel nacional. Lógicamente. Por ejemplo, en un boleto aéreo, lo que está grabado es la tarifa. Entonces ya la incidencia no es el 30% sobre el precio total del billete. Puede variar en función de la ruta de la compañía. Por eso es importante que la persona se acerque a la agencia para que tenga el mejor asesoramiento. Porque a veces la información en las páginas web es muy confusa y no aclara nada. Y genera más problema a quien pretende viajar. Entonces el asesoramiento que nosotros le vamos a dar realmente va a ser mucho más claro para la persona que quiere. ¿Hay gente que ya venía pagando un viaje, por ejemplo, y ha cancelado? Sí, ha habido muchas cancelaciones porque ese gris de no saber cómo se aplica, quién lo aplica, quién lo cobra, cómo se cobra, la gente dice no, ante el temor, paro, guardo la plata o la gasto en otra cosa. Entonces hay una confusión que nosotros estamos percibiendo del gobierno que dice que quiere reactivar el turismo receptivo, que no es el turismo interno. El turismo receptivo es recibir de afuera al extranjero que trae dólares y euros. Nosotros emitimos pasajeros. Entonces se produce un desbalance y una confusión. Entonces no es clara la regla que se está proponiendo. Muchísimas gracias. Muy amable. Bueno, la situación entonces, chicos, la tercer protesta, ven peligrar sus fuentes de trabajo y bueno, realmente es desesperante la situación para ellos porque estamos en pleno enero, con temporada alta, con viajes cancelados y por supuesto mucha gente que ya no puede pasar sus vacaciones, aunque sea en el sur de Brasil. Adelante ustedes. Perfecto, muchísimas gracias, María. Y así, efectivamente, es una industria sin chimenea como se la conoce la del turismo. Hay muchas fuentes de trabajo que también dependen de esta situación. 60, 70 y hasta el 80% de la caída en las ventas.